Los empresarios santandereanos tienen empuje, creatividad, berraquera y mucha pasión. Y en la Cámara de Comercio de Bucaramanga les damos el impulso que necesitan para llegar a nuevos clientes. Impulso Empresarial, la voz de los empresarios santandereanos. Hola, ¿qué tal? Una feliz tarde para toda mi gente en Bucaramanga y su área metropolitana. Aquí estamos nuevamente en el programa Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Seguimos visitando a todos estos grandes empresarios de la región. Sigue reactivándose la economía a nivel nacional, especialmente en la ciudad bonita. Y bueno, qué bueno estar aquí con todos estos empresarios. Estamos con la señora Luz Estela García. Doña Luz, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, doña Luz, a la Cámara, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama la empresa? Bueno, mi microempresa se llama Boutique Sueños de Novia. Boutique Sueños de Novia, qué bueno. Estamos ubicados en el centro comercial Omnicentro, local 1A28, primer piso. Qué bueno, pero antiguamente, como usted me comentaba, ustedes estaban ubicados en otro punto, ¿no? Hoy en día se encuentran en este punto aquí, Omnicentro. ¿Y antes, dónde están ubicados? Bueno, pues sí, aprovecho el espacio para comunicarle a mi distinguida clientela, que me encontraba ubicada en la calle 34 con carrera 21 por un buen tiempo, pero después de la pandemia me encuentro ubicada, reubicada en el centro comercial Omnicentro. Mucho más amplio, veo cosas muy bonitas. Y bueno, ahora se asesinan todo lo que son primeras comuniones, matrimonios, ya en esta temporada, ya finales. ¿Qué podemos ofrecerle Boutique Sueños de Novia? Bueno, Boutique Sueños de Novia realmente le puede ofrecer varias oportunidades a los clientes. Les ofrecemos la oportunidad de que adquieran todo lo que nosotros tenemos aquí en el almacén. Pero también si hay alguien que quiere algo exclusivo, personalizado o tiene algo en mente, nosotros también podemos hacer que eso se le haga realidad aquí en nuestro negocio. Porque podemos ofrecerles la oportunidad de que estrenen las prendas sin necesidad de comprarlas. Tenemos el servicio nuevo en alquiler. Oiga, qué bueno. O sea, como dice usted, usted le cumple en el sueño a la novia. Oiga, porque si vienen acá y dicen, oiga, doña Luz, a mí me interesa este vestido, usted la asesoran, le dan, le dicen, bueno, vamos a hacer esto, esto, porque aquí el asesoramiento también es fundamental, ¿no? Sí, señor. Claro, por supuesto, porque hay gente que pronto tiene el sueño, pero no tiene el presupuesto. Entonces, nosotros podemos darles esa oportunidad. Venga, qué bueno. Doña Luz, lo más importante, para que la puedan ver, localizar usted también en las redes, están en redes también, me cuenta que están en redes, ¿no? Sí, claro. Tenemos WhatsApp, tenemos Instagram y Facebook. Lo más importante, yo sé que la gente que nos está viendo hasta ahora y las damas que se quieren casar, los caballeros, las jovencitas también que quieren ya tener listo su vestido bien bonito y todos estos adornos, ¿pueden llamar al WhatsApp para que también le puedan mandar un mensaje? Claro, sí, señor. A través de WhatsApp podemos asesorarlos y también realizarles una cotización. Si es a distancia, el número del WhatsApp es 316-392-9062. Y bueno, para finalizar, invíteme a la gente que se acerque a que ya usted está en un nuevo punto, que sabe dónde está ubicada y que ya pueden venir nuevamente aquí a su gran almacén. Bueno, sí, para mis clientes, mis amados clientes de mucho tiempo atrás, les informo, ya que tengo hoy la oportunidad, gracias a la Cámara de Comercio, de informarles que me encuentro reubicada en el Centro Comercial Unicentro, su boutique Sueños de Novia para servirles siempre. Los espero aquí para tener la oportunidad de atenderlos. Y ojo, señores, con tiempo para que Doña Luz pueda atenderlos, con tiempo. Yo sé que todo el mundo se quiere casar, algunas damas quieren hacer su primera comunión, entonces las chicas quieren ya estar sus 15 años bien bonitos, así que póngase pilas. Ahí dirán el WhatsApp para que con tiempo aparten la cita y los puedan atender muy bien. Claro, sí, señor. Así es. Reservar con tiempo para tener la oportunidad de llevar las mejores opciones. Doña Luz Estela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doña Luz Estela García, ahí estaba, tremenda empresaria del diseño de la moda, así que la invitación es un nuevo punto en la calle 37, recuerde, piso 1 local 1A28, la invitación para que usted venga acá a boutique Sueños de Novia, ¿no? Sueños de Novia, así es. Recuerden, esto es Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Hola, ¿qué tal? Nuevamente continuamos acá en el programa Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Seguimos acompañando a estos grandes empresarios de la región y como les digo, la economía sigue creciendo. Hoy estamos con una diseñadora, una diseñadora espectacular, unos diseños que hacen que la mujer se vea espectacular, una mujer se vea bonita. Y bueno, estamos con Leo Flores. Leo, muy buenas tardes. Hola, John, buena tarde, bienvenido. ¿Cómo me le ha ido? Gracias por venir. Bueno, Leo. Súper bien, gracias a Dios. Contémosle a la gente, ¿dónde estamos? Estamos ubicados en la calle 361752, local 1A3, Centro Comercial Omnicentro. ¿Y la empresa se llama? Accesorios Leo Flores. Accesorios Leo Flores. Como les digo, una diseñadora y comentémosle, bueno, ¿qué ofrecemos, qué productos, qué tenemos para ofrecerle a las hermosas damas? Bueno, tenemos una variedad de productos, pulseras, collares, anillos, cinturones. La ventaja de nosotros es que hacemos el accesorio personalizado. El cliente se va súper contento porque le hacemos lo que él quiere, lo que a él se le antoje, se le hace. Entonces, la verdad, pues nos caracterizamos por eso, porque de verdad, cuando hacemos al cliente con lo que quiere, a la clienta, pues más que todo trabajamos con chicas, con mujeres, y siempre están súper contentas porque se van con lo que ellos quieren, no de repente con lo que haya para comprar, sino con lo que ellos les gusta, con lo que ellas tienen, quieren de repente lucir. Entonces, manejamos productos de excelente calidad, productos muy, muy, muy buenos que se garantizan por un tiempo y además, pues, la ventaja de esto es que depende también del cuidado y siempre, y lo otro es que se le garantiza el producto al cliente. Leo, una preguntita, lo más importante, usted lo acaba de decir, o sea, aquí puede llegar una dama, trae un diseño que a ella le gustó. Usted aquí, tanto la asesora, puede tener usted sus diseños, pero si ella le dice, no, es que a mí me gustó porque es que yo la vi en la revista, ellos la traen y usted se la diseña tal cual, o sea, son diseños también o un diseño que ella quiera exclusivo. De acuerdo, John, sí, sí, aquí llegan con un diseño especial y se lo tratamos de hacer igualitico o parecido. Qué bueno. Pero la verdad, sí, ese es el oficio de nosotros. Tú como diseñadora, bueno, ¿hace cuánto con el diseño? Casi 20 años. Oh, ya, o sea, ya iríamos, ya eso es una experiencia que, mejor dicho, que no se compara con nada y así que, bueno, ya lo saben, ¿quieren tener un diseño bonito o quieren comprar algunos diseños que si tienen un vestido, que, ah, que es que el vestido es la noche, que el vestido es elegante, aquí pueden conseguir los accesorios que ustedes quieran para que se vean bien bonitas. De acuerdo. ¿Manejan algunas redes? ¿Se pueden conseguir por redes? Manejamos Instagram, manejamos Facebook y manejamos WhatsApp. WhatsApp, el teléfono, el WhatsApp, porque a esta hora que nos están viendo en el programa quisieran de verdad comunicarse con ti. 315-724-0535. ¿Horario de reacción? De 9 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua de lunes a sábado. Así que, invítame nuevamente como para que la gente se entere de todos estos hermosos diseños, o sea, que hay unos diseños exclusivos, porque exclusivos cuando yo le digo, Leo, también tengo este diseño, por favor, házmelo, porque esto es un regalo. Se le tiene. O si no, puede comprar lo que tiene acá. Por supuesto, sí, claro. Yo los invito a todos y a todas que estén de repente interesadas, también manejamos precios al por mayor, porque de repente en este punto, pues, de repente le sale un poco más económico, porque como somos fabricantes, diseñadores, se llevan el producto de repente más económico, porque sale directamente de la fábrica. ¡Qué bueno! Entonces, pues, los invito a todos que nos visiten. Tenemos precios súper chéveres, súper bonitos, diseños exclusivos. Entonces, los invito a todos para que nos visiten acá en Omnicentro. Se avecina la temporada de fin de año, se avecina las temporadas de grado, se avecina el matrimonio. Aquí pueden conseguir el regalo, y créame, es el regalo perfecto para una dama. El regalo perfecto para que, mejor dicho, la dama se vea bonita, y especialmente aquí en esta empresa que es espectacular, y directamente atendido por la misma diseñadora. De acuerdo. Directamente yo estoy acá, todo 24-7, pendiente de mis clientes, pendiente del negocio, pendiente de todo. Un tip de emprendimiento que quisieras compartir para finalizar. Sí, o sea, amar lo que hace. O sea, amar lo que hacemos. A mí me encanta, y yo disfruto mucho lo que hago. O sea, a mí me encanta muchísimo, y lo disfruto. Entonces, para mí esto es como una diversión diseñar, eso me encanta. Entonces, yo los invito a que le tengan amor, amor a lo que hace. Pues, Leito, muchísimas gracias. Gracias por permitir que la Cámara de Comercio entre a tu gran empresa. Y nuevamente, invítame a la gente que venga. Primero que todo, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por tenerlos en cuenta. Gracias. Y los invito a todos para que nos visiten. Aquí estamos para atenderlos con muchísimo gusto. Y muchas gracias por todo. Leo Flores, tremenda diseñadora. Ya se dieron cuenta, señores. Así que las damas también, caballeros, estos no solamente son para las damas. Los caballeros también pueden venir acá a comprar ese gran regalo para su señor esposa, para la amiga, para su hija. Todos tienen que el caballero también pueden ir acá a comprarlo. Y es la mejor manera de apoyar. Apoyar estos talentos, apoyar a estos diseñadores que verdaderamente, día a día, abren sus puertas para atenderlos. Así que recuerden, esto es un pulso empresarial de la Cámara de Comercio de Mujeramanta. Y seguimos acompañando a más empresarios. Seguimos visitando a más empresarios de nuestra región, especialmente aquí en la ciudad bonita de Bucaramanga, en este programa que se llama Impulso Empresarial. Como siempre, John Sierra, acompañándolos. Y de verdad que alegría inmensa, de verdad, conocer todas estas historias de estos grandes empresarios que se siguen manteniendo, que a pesar de las pandemias, ahí es donde se conocen, por ahí como diría la palabra mágica, los empresarios berracos de Santander. Y aquí estamos con una persona, una gran empresaria de la belleza, la señora Amanda González. Doña Amanda, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien. Bueno, doña Amanda, digo empresaria de la belleza, porque me han contado que usted siempre ha tenido este salón espectacular. ¿Cómo se llama? Sí, señor. Es sala de estética y peluquería Capriani. Aquí hemos estado trabajando, pues, ya llevo 22 años con la peluquería, y gracias a Dios nos ha ido muy bien, aunque hemos tenido bajos, pero bueno, ahí vamos. Y lo más importante, se ha mantenido, y como le digo, somos santanderianos y las personas aquí no nos dejamos así varar por nada. Bueno, 20 años. 20 años, sí, señor. Bueno, y estamos viendo en este salón que vemos algo espectacular, lo de las sillas de la barbería, o sea, se mantiene ese estilo, ¿no? Esas sillas las quiero mucho porque desde que empecé a trabajar he estado en este mismo tipo de trabajo, ¿no? Bueno, y aquí, por ejemplo, atendemos a cabelleros, atendemos a damas. ¿Qué se realiza aquí en el salón? Aquí se realiza cepillados, corte de cabello, damas, caballeros, niños, limpieza de piel, masaje terapéutico, y todo lo relacionado con la belleza, la estética femenina y masculina. Oiga, toca un tema muy importante la señora Amanda, y es que ella, lo que es la parte, porque muchas veces uno le toca ir a otro sitio, pero aquí hace unos masajes espectaculares, que la persona que quiere sube masaje en la espalda, aquí se le atiende como es. Sí, señor, pedicure también, todo, todo lo relacionado a eso. Bueno, ¿y de qué horas a qué horas, doña Amanda, las puertas abiertas para atender a tu? De 8 de la mañana, jornada continua, hasta ahorita, pues estamos trabajando hasta las 6 de la tarde, pero normalmente era de 7 a 7. De lunes a sábado, domingo no. Domingo se descansa, pero ya saben, de lunes a sábado, ya saben, el horario de atención. Ahora se avecina en todo lo que es, ya a final de año, ya me imagino que la gente ya debe estar planeando que vengan con tiempo, ¿no?, para que se puedan atenderlos bien, ¿no? Claro, sí, señor, aquí estamos a la orden, atendiendo toda nuestra distinguida clientela, que inclusive estamos ahorita un poquito perdidos porque nos tocó cambiar de local, pero estamos en el mismo centro comercial, Omnicentro, local 1A31. Bueno, recuérdeme, ¿dónde estaban? Porque yo sé que a esta hora la gente que no está viendo, ellos se cambiaron, Capriani ahora cambió de local, ¿antes estaban en qué local, doña Amanda? Adelante, local 1A34, que quedaba más hacia la calle, y este queda un poquito interno. Ah, bueno, entonces, por favor, ya saben, internamente, repítame, ¿dónde están? El mismo centro comercial, Omnicentro, local 31, en el mismo piso, por la misma entrada y todo. Doña Amanda, usted como empresaria de la belleza, usted como la persona que lleva mucho tiempo en esto, más de 20 años, ese tipo de emprendimiento que usted quisiera compartir, como digo, usted es una empresaria de RACA, ¿qué quisiera compartir a la gente que nos ve? Pues que seguimos luchando y renovando y tratando de seguir como estábamos antes, porque ha sido un bajonazo muy bravo, pero ahí vamos adelante siempre. ¿Y sabe qué es lo bueno, doña Amanda? Que con este programa Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio Bucaramanga, queremos apoyarnos, queremos unirnos, queremos crecer, seguir creciendo más y fortalecernos aún más. Claro, eso es lo que esperamos siempre, y que la distinguida clientela que hemos tenido siempre nos siga apoyando. No, y así va a ser, porque imagínese, ya tanto tiempo usted con esta experiencia que tiene, ahora con mayor razón que nos están viendo, aquella clientela que, ay, ¿dónde está el local? Estamos aquí mismo, en el mismo OVNI Centro, sino que cambiamos ahora de otro local para que la gente venga acá, ¿no? Sí, claro, estamos aquí un poquito perdidos, pero bueno, ya todo el mundo está tratando de, nosotros tratando de que nos encuentren y la gente ha llegado también. Doña Amanda González, muchísimas gracias, la verdad que nos complace ante Cámara de Comercio, decirle gracias de verdad, y bueno, nuevamente, invíteme a la gente que venga. Bueno, muchas gracias a ustedes, y por aquí los esperamos, tenemos la seguridad de que nos van a volver a buscar aquí, y los que están perdidos ya saben dónde estamos. Ya no vamos a estar perdidos, ya nos encontraron. Sí, ya estamos aquí, ya saliendo a flote. Muchísimas gracias, doña Amanda. Bueno, muy amables ustedes y muy agradecidas. Doña Amanda González, oiga, tremenda empresaria la belleza, qué bien, ya saben, se cambió de local, pero están nuevamente aquí en Omnicentro para que no se les olvide, señores. El mejor apoyo es que ustedes vengan nuevamente acá, a que los arreglen, los pongan bonitos, los pongan bonitas a todos, que se vean en la región. Así que ya lo saben, este programa se llama Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Nuevamente, continuamos visitando más empresarios de la región. Recuerden que este programa se llama Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Hoy nos encontramos en esta tarde con el señor Julián Rangel, diseñador, una persona que maneja todo lo que es alquileres y eventos. Julián, ¿cómo me le da? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. ¿Cómo me le ha ido? Súper bien. Bueno, Julián, reactivándonos. Reactivándonos, ¿no? Julián, ¿en dónde estamos? ¿Cómo se llama la...? Bueno, nosotros estamos en Omnicentro, local 1B, 20A, segundo piso. La empresa se llama Julián Rangel. Organizamos todo tipo de eventos, confesionamos, tanto tenemos alquiler y venta, ¿sí? Alquiler, igual vestidos de novia, trajes de hombre, pajecitas, vestidos de primera comunión. Tenemos un amplio portafolio de trajes. También, pues, tenemos en venta. Y tenemos nuevo en alquiler, que es, pues, lo mejor, pues, para una novia o para cualquier otro tipo de evento que tengan, ¿no? Más que todo porque ustedes pueden mandar a hacer el vestido como quieran, la decoración que quieran, el color que quieran, el diseño. Se les hace y, pues, sale un poco más económico, pero con la igual calidad que puede ser en venta, ¿no? Julián, lo más importante, ahí toca usted un tema bueno. Ustedes, aparte, no ese tipo de empresas que solamente nosotros tenemos el traje para la dama, el traje para el caballero, para pajecitos, para pajecitas. No, ustedes tienen un paquete completo, un portafolio completo para las personas que se van a casar. Ustedes dicen, bueno, le hacemos este paquete completo, como dice, un buen precio, un precio súper especial. La gente se evita de estar contratando diferentes empresas, sino que usted le muestra un portafolio. Correcto. Nosotros tenemos un portafolio muy amplio, empezando con los trajes y también, pues, tenemos organización de eventos. Nosotros ya llevamos experiencia realmente, fiaciente, igual tenemos pruebas, que son 18 años, ¿sí? Esto, tenemos un portafolio amplio en cuanto a organización de eventos. Manejamos lo que es, tenemos desde champaña, gaseosa, manejamos hielo, manejamos lo que es esto, comidas, tipo buffet, tipo gourmet, manejamos esto, las carnes y como lo deseen. Hacemos degustaciones para que la gente realmente sepa qué es lo que van a emplatar, sepan cómo son los sabores, las porciones. Manejamos lo que son las decoraciones, decoraciones de salón para matrimonio, para 15 años, cualquier eventualidad. Manejamos lo que es video, fotografía, meseros, que es una parte esencial, que el servicio realmente lo hacemos las personas que trabajamos allí, ¿no? Que eso hace que se sienta placentera las personas. Esto, también tenemos todo de menajes, silletería, mantelería, cristalería. Esto, tenemos lo que es la parte de coctelería y el sonido, ¿sí? O sea, realmente tenemos todo un paquete completo para que la gente, pues, que no tiene mucho tiempo de poder sacar, ¿sí? De poder sacar esto, porque esto requiere de tiempo, de dedicación, pero nosotros tenemos todos los servicios para hacer las cosas mucho más fáciles. Oiga, Julián, qué bueno. Portafolio completo, desde vestido, traje, absolutamente todo. Recuerden, para que las damas que se han acasado, los caballeros que ya están listos para casarse, ¿algún teléfono en especial y las redes que manejan? Sí, en este momento el teléfono que siempre he manejado es el 318-278-0172, que es para WhatsApp, y el 316-410-6365, que es para llamada, ¿sí? De igual forma, en esos dos teléfonos pueden contactar o también estamos en Google como eventos Julián Rangel. Estamos, esto, tenemos todos los papeles en regla con Cámara de Comercio, Industria en Comercio, o sea, todo realmente en regla para que ustedes tengan realmente confianza, que eso es lo que necesita un cliente a la hora de contratar. Pues, Julián, la verdad que estamos muy complacidos, queremos agradecerle de verdad, y nuevamente, pues, si tiene ese tip de emprendimiento que quisiera compartir para finalizar. Bueno, el tip de emprendimiento, realmente nosotros somos fuertes en eventos, ¿sí? Somos fuertes en vestidos de novia, ese es realmente el fuerte de nosotros. Tenemos siempre servicios como quinceañera, pero el servicio de nosotros, en cuanto a novias, son tips que siempre nos fijamos en el cuerpo, en el color de la piel, nos fijamos, también le damos asesoría sobre cómo podrían peinarse seguro el vestido que escojan. Tip para que el vestido sea mejor, porque hay niñas que, aunque no tengan cintura, se pueden moldear los vestidos para que realmente les quede a la figura que ellos quieren, ¿no? Entonces, pero lo más importante es la personalidad de la persona para que pueda realmente tener un buen vestido, el vestido soñado. Muchísimas gracias, Julián, muy amable, ahí está este gran empresario del diseño, tiene un excelente portafolio para la gente que se va a casar, para la gente que va a hacer sus reuniones, él se lo tiene para todos ustedes. Así que recuerden, señores, seguimos y vamos a seguir visitando más empresarios. No se les olvide, este programa se llama Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.